En otros operativos en el municipio de la Unión, el Ejército y el CTI destruyeron un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, al parecer perteneciente al Clan Úsuga. En el operativo fueron capturadas seis personas, quienes serían las encargadas de la producción del alcaloide, que dejaba de ganancia cerca de 2.700 millones de pesos mensuales. La infraestructura utilizada estaba ubicada a unos 45 minutos del casco urbano de la Unión. Están produciendo aproximadamente entre 1.500 y 1.700 kilogramos de cocaína al mes. Están produciendo también en efectivos 1.700 millones de pesos.